Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su trato. El pescado muere por la boca, la gente como tú no se explota, diga lo que quieran de mí, pero cosco es chota y de mujeres, yo sé que a los rockwires les duelen, y eso no lo digo yo, cabrón, lo dicen los papeles. Tú ni quendo ni facho ni el gordo sucio de mueca, ninguno de ustedes cabrones, a mí me meten frecas, estoy acostumbrado a guerrear, me encoja el mismo tiempo y tengo malas noticias, despertaron al viejo templo. Mi remuerca, dile a Jaime, me descubrieron que soy freca, y necesito seis compositorias, que me escriban letras, es con tempo, estoy guerreando, aquí sí que no hay break, estoy dolido porque no me invito pa' su mixtape. Te escogí durmiendo con esta princesa, vamos arriba, ahora dale, invierte 500 para que te escriban y me tiren, pendejos en mi corillo, se la viven, tu corillo están esperando que tú te la pides. Yo soy la estrella, la que tú le tiras y llueve en las botellas, ahora me el cuerpo al cogiendo y pongo una querella, huele bicho, un goku duro es un puerco, un mickey mago. Yo soy ratón, somos los anti-facking that house, a veces siento que soy de los cargeles, un delincuente, y me dan ganas de matarte y colgarte desde un puente. Y escribirte con tu misma sangre una narconota, en la que diga que este infeliz que está aquí murió por chota, así que lo que hay pa' ti, los que andan contigo es castigo, ninguno sirve si se prestan pa' apoyar destino. Tienes razón, los niños no mienten en las escuelas, tu pregunta es quién es el machote y grita. Es por uno de los exponentes más duros del género, y yo creo que es una bendición que él vuelva al género, de verdad, yo creo que es algo bien positivo, de verdad, y eso es lo mejor. La gente está loca por escucharle esa voz otra vez, por escuchar lo nuevo que él va a traer a la mesa, yo creo que él tiene red y tiene que tener muchas canciones, tiene que tener mucho que decir. Que estos no son los noventas, que es el catorce y me actualice, permiso, mire, jodlo, lambe bicho, ¿qué tú dices? Si mi música once años atrás sonaba dos mil veinte, cuando pegabas mi póter en tu cuarto con Vicente, lo tuyo es lipo y celo, caída de pelo, yo hasta modelo en pasarela, menin bran y rafaelo. Mi música es pa' hombres, se siente en cada canción, tu música es de chamaquito, de atención, atención, la bendición a tu papá, en esto soy como el chapo, yo escupo letras y se escupe porque eres un sapo. Los mato solo, sin que me escriban cuatro cabrones, variantes de Instagram, ustedes son unos mamones, en tus canciones menciona esa duda ficticio, o acaso no saben lo que hizo él para ganarme el juicio, deja el vicio. Y la mamá era a los bichotes, los están metiendo presos y se están mirando como cascotes. Ahora la queja, pendejo, vamos pa' encima, viste los palos de golpe y corriste de la tarima, en el acuario venían los tiburones al acecho, y el brazo cobalde que te traspaste encima un techo. Saca pecho, usted no es guapo, lo que es vergüenza ajena, dejaste solo al pobre Mueck y le quitaron las caderas. Y a la del mexicano, Goku valora su vida, mire princesa, yo no soy tu peor enemigo en China. China, tú sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, pendejo. Yo sí soy de verdad, y me la viví, cabrón. Te puedes saber que soy el más que rapeo, no soportas que salga y que ya tengo un poliseo. Diez mil pesos, cabrón, no me hagas reír, tú no tienes para pagarme a mí si no es con los chavos de tu viejo. Pendejo, hiciste tú su chacarrera imitándome, salí a hacer las entrevistas el bicho mamándome. Tenías que gritar frito, frito en presentaciones, yo soy tu papá en esto y ahora tú estás tirándome. Mire Bobolón, yo regresé de entre los muertos, soy de los noventa y que en el catorce sigo suelto. Y ha vuelto el terror de este género, y pa' bregar contigo Goku va a dejar que me abra hacia el concierto. Que no te invitaron a verme, porque hubieses ido, los ratones como tú allí no son bienvenidos. Quieres que suelte la victoria y que me ponga a escribir, tienes miedo, estoy con las mismas pistolas que escribo. Cuando mis palas se escupan, tu carrera ejecuta, que tú no chupas, si usted lo más mamón que antihueputa. Que tú pa' mi tuta, ¿de qué cabrón? Arrodillaste infeliz aquí, métele treinta en la nuca. Los que saben, saben que el león nunca se deja. Estaban esperando esta pa' acabarte, pendeja. Niña estúpida, acabas de cavar tu propio hoyo y como esto me quedó del show, yo se lo llevo a collo. Nunca te advertiste que no es lo mismo llamar a tempo que verlo venir. ¿Quién fue el que dijo miedo, puñeta? That's why I fuck your bitch. Yo siendo tú no paso para acá que es peligroso, y si falla resultará ser muy vergonzoso. En esto tienes que saber aritmética básica, me explico gramos, onzas, octavos, costos. Envidioso, se vuelve a la normalidad y sienta, las doce campanadas son al cenicienta. Se te acabó la vestimenta, la imagen la apenta, y tú vas a volver a ser sirvienta. Si tú quieres ir en contra mía cuando usted es un cagao, menciona a Ponce cuando usted no lo quiere ni en un vacao. Ahora vas a sentir como tiempo te partió, que tú eres el mejor en esto, cabrón, Buda, te mintió. Yo no soy Kendo Capo, ni Dan, baby, yo no soy tu ídolo. El que tú imitabas, el temido el frívolo. Atención, Coco Vega. Vamos a guerrear y más te vale, que aguantes como un hombre y no me llamen los fiscales. Esto es entre tú y yo, y como yo sé que tú cooperas, no me llamen los guardias, ni te vayas pa' allá afuera. Porque para mí matar fequero siempre fue easy, si quieres perder tu chavo, juegaselo con el príncipe. Y no estoy mamándole el bicho a ningún bichote pa' que me defienda. Esto es PR, cabrón, aquí todo el mundo mete mano. Puedes hablar mierda, todo lo que quieras, que yo lloraba en la federal, pero ¿sabes qué, hijo de puta? Que le metí once y seis meses. Y no choqués. No me le diría a nadie. A usted le daban un día de cárcel y se iba a traer hasta el perro, pendejo, usted un zángano. Lo más hijo de puta de esto es que salgo y me recibe en el aeropuerto como Tito Trinidad. La cosa es que en el aeropuerto había más gente de lo que se mete en estos conciertos. Tienes que hacer cuatro shows pa' cobrar lo que yo cobro por uno. Y yo no soy estar hablando mierda al final de las canciones ni al principio, pero yo tengo el perfecto pa' esto. Ven acá, Kendo. A quien de bien lo que te voy a decir, cosco, te lo dije que con este no me haría, cabrón. Cállate la boca, tú también, hijo de puta. Usted es un maleante de estudio. Ponse en la casa, puñeta. Dice, 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 Dice. Hey, D. ¿Sabes quién me escribió esta? David Sánchez Padillo. Dígame todo lo que tú quieras. Dice, 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 Dice ¡Gracias!